En el programa José Vicente Hoy, el periodista José Vicente Rangel dio a conocer que el 53% de la población venezolana está de acuerdo con el aumento de la gasolina propuesta por el gobierno nacional. Resultados arrojados por la firma especializada en servicios de investigación de opinión pública e interlaces. Confidencial al cierre. Monitor país, informe ejecutivo confidencial. Tema, aumento del precio de la gasolina. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 18 al 25 de noviembre de 2014. Resultados, niveles de tolerancia al aumento de la gasolina. Actualmente se está hablando de un aumento del precio de la gasolina. Pregunta, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con este aumento? De acuerdo, 53%. En desacuerdo, 45%. No sabe, no responde, 2%. El periodista también informó que el 52% de quienes no apoyan a ninguno de las dos fracciones políticas está de acuerdo con el aumento de la gasolina y el 56% de quienes no apoyan a ninguno de los dos está de acuerdo con que el dinero por el aumento de la gasolina se invierta en las misiones sociales.